34 cupos tiene el dormitorio social para habitante de calle que puso en servicio la Secretaría de Bienestar Social en el barrio Santa Elena. Allí tienen la posibilidad de dormir en camarotes cómodamente, el salón cuenta con baños y duchas y también tiene la oportunidad de lavar su ropa y cambiarse. A partir de su ingreso tienen derecho a la comida y antes de salir al desayuno. Con este dispositivo esperamos que mucha de la población que necesita de un servicio de esta naturaleza en esta zona de la ciudad, aquí en la zona del barrio Santa Elena, pues reciba los servicios que ofrece la institucionalidad, que ofrece la alcaldía. Aquí en este mismo espacio también ellos tienen la posibilidad de recibir atención psicosocial en todos los procesos de conservación de sus derechos, de protección de sus derechos. Mucha paciencia y tolerancia pidió el padre José González, representante de la Fundación Samaritano de la Calle a la Comunidad, que pide soluciones inmediatas a este fenómeno social. Ojalá le podamos decir a la policía donde hay fuentes de vicio, porque es que habitantes de calle se van a proliferar, porque es que en todas partes hay venta de consumo y no solamente marihuana, sino otros productos. Entonces tendríamos que hacer un trabajo muy complejo, muy coordinado y que englobe todo el problema. Hay habitantes de calle porque hay consumo y entonces tendríamos que mirar a ver dónde están esas fugas de esto que enloquece a la gente, eso que la tira a la calle, eso que hace romper relaciones y que desbarata a las familias. Muchos de los habitantes de calle llevan años durmiendo en cualquier andén, protegiéndose de las inclemencias del tiempo con plásticos o cualquier tipo de objeto. Por eso hoy el dormitorio se convierte en una gran ayuda. Demasiado bueno, porque hay menos gente en la calle, menos drogaditos en la calle, hay más espacio, hay más, mejor dicho, todo está descontaminado uno acá en esta casa. El objetivo con este nuevo dispositivo también es comenzar con el proceso de inclusión en los programas de resocialización que ofrece la Secretaría de Bienestar Social a través de Samaritanos de la Calle. El ingreso al dispositivo es a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali.